¿Cuál es el partido de los dos partidos? ¿Puede ser un cicatrizar heridas, ganar el Clásico el domingo y clasificar? No, sin duda que más que cicatrizar heridas sería cumplir el primer objetivo que nos trazamos, eso es lo que pensamos todos. Después obviamente que un triunfo ante Juventud sería muy importante, salvando el tema de la clasificación porque tendríamos revancha de lo que ellos no ganaron acá. El hecho de que Juventud llega clasificado y ustedes no tan presionados como en la previa de la fecha anterior, ¿cambian algo la tónica de lo que puede ser el Clásico? No, no, para nada. Sacando que es un Clásico tenemos que ganar para clasificar, como te digo, es el primer objetivo que nos trazamos. Y bueno, estamos en un partido de lograrlo y bueno, vamos a buscarlo a Juventud con nuestras armas, sabiendo que es un gran equipo, que no por nada clasificó cuatro fechas antes. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro y vamos en busca de eso. ¿Quién no gana el Clásico el domingo? No, ojalá que lo ganemos nosotros, que sea sobre todo una fiesta en paz y que festejemos nosotros.